Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de CrisAlpha Esta vez va a ser un informativo y va a ser muy cortito, es solo para explicarles que quizás por unas dos semanas no podré estar subiendo videos Y otra cosa para que estén más atentos a mis redes sociales, para que me sigan en Twitter Y ahí poder comentarles lo que va a suceder con el canal, cuando voy a empezar a subir de nuevo los videos Eso si estaba pensando, tengo unos videos grabados, eso si con mala calidad con el micrófono antiguo Y eso los podría editar y poder subirlos, pero es que la idea es que estarlos subiendo con calidad buena Y que se pueda ver la calidad que ahora estoy ocupando en los videos Así que eso, por eso este video es bien cortito, va a durar casi un minuto Y eso, si que me sigan en Twitter, el Twitter se lo voy a dejar acá en un link directo, acá en la descripción Y eso, un saludo a todos, soy de CrisAlpha y adiós